12 mil millones es la meta, estamos en 788, 344, a ver Colombia, que pasa, nosotros somos de grandes retos, así que hay que empujar, salir de la casa, ir a cualquier oficina del banco de Bogotá que está abierta, Falabella, ir a los Carulla, tenemos Home Center. Teletón, al correo 472, también desde internet, lo pueden hacer muy fácil ingresando a la página www.teletón.org.co. No se olviden que son 4 millones de compatriotas que tienen algún tipo de discapacidad y hay que ayudarles para que ellos puedan desarrollar otras habilidades, que sean diversamente hábiles, esa es la tarea, el motivo de esta Teletón en la que estamos comprometidos absolutamente todos los colombianos. Y somos cerca de 46 millones de colombianos, Javier, imposible que entre todos, poniendo un poquitico, no logremos sacar adelante a esta gente. La idea es esa, así que no hay disculpas, todas las facilidades están dadas, tenemos que llegar a esa meta de 12 mil millones para que podamos tener en esta población que impacta cualquier tipo de discapacidad, la alternativa o de recuperarlos, que tengan una mejor calidad de vida y por qué no, muchos de ellos, a pesar de la limitación que se pueda presentar, pueden ser parte de la fuerza laboral del país. Y eso sería muy importante. Muy importante y además los bogotanos o la gente que sea aquí en Bogotá visitándonos por estos días puede acercarse hasta acá, hasta el Palacio de los Deportes, disfrutarán de un show espectacular. Viene María, viene Chayla Durcal, la hija de Rocío Durcal, a Mauri Gutiérrez, estará también Jorge Celedón, el gran combo y el ecuatoriano Juan Fernando Velázquez. Y la entrada es gratis. Y la entrada es gratis. Es gratis. Toda una nómina y que vengan y aporten. Hagan el ejercicio, todo lo que hayan pensado, que tienen que comprar de boleta para un show tan espectacular como estos, vienen y lo traen allí a la oficina del Banco de Bogotá, que está aquí al ladito de este escenario, donde en instantes estarán nuevamente en el comando J. Mario Valencia, en compañía de Jorge Alfredo Vargas. RCN, Caracol, Caracol RCN, Caracol Televisión y RCN Televisión Unidos. Así es, y son 27 horas, así que quedan todavía 13 para que vengan a aportar.